Por eso vivió tramado, luego superó su trauma, le entró duro a los chicazos Ahora nadie lo detiene, dicen que se lleva odiado El joven se la navega con un cuerno por un lado Si no sirves pa' matar, sirves pa' que te maten Yo les salgo por delante antes que ellos me ataquen Con mi pecera y mi cuerno, soy muy bueno pa' el combate Encapuchado y de negro, con mis botas militares En preparación me encuentro, pa' integrarme en el equipo Traigo clave y respetada y charola de maldito Por eso soy Manuel Torres, en la mafia conocido M1 para mi gente, colaborador activo Si vamos a trabajar, hagámoslo con coraje Ya se metieron los contras, ahora vamos a adorarle Que el convoy no se separe, para que no haya escape En la camioneta cuatro, tiene que planear el ataque Por eso soy el señor, el muchacho de los llanos Hermano de Manuel Torres Jota, tan respetado Apoyado por los atrás, por Gonzalo y sus muchachos Y mi gente que no raja, anda lleno de pecerado En preparación me encuentro, pa' integrarme en el equipo Traigo clave y respetada y charola de maldito Por eso soy Manuel Torres, en la mafia conocido M1 para mi gente, colaborador activo Siento que arranco la carretera Hoy entierrado por la costera Mi troque casi se desparpaja Pero pura madre se me raja Llevo un pletazo pa'l otro lado Y voy a ganarme, buena marmaja Griteando, pedi, cada que trece Pase bien horneado por culichis Rosa, limano, guano y guamuchis En bocorito, metas con suchi Y cuando iba aterrizando avión Me arremangué Ya me trolinó Por entremedio de las parcelas Llevo un pochón Retorné la quince Esquizofrénico y bien ondeado Sentía que el troque era ahí el privado Llegué al carrizo y al desengaño Y los guachitos me la pelaron Antes de llegar a Navajoa En una bebé Recargué diésel Compré un coqueñato de Tecate Rejunté y le di raste una morra Y la canción de ojos de Sonora La resumimos en una hora Me di por Cielo y en Obregón En la capital de un bailadón Me alcoholicé como el dios Cebolo También porque hasta quedarme un golo Y cuando volví a entrar al planeta Andaba en quino y veía sirenas Tomé la calza de Quiros Mora Me perique hasta absorbí la bolsa Brinqué la raya y no hubo demora Jumecus como locomotora Bien relajado y también sonriente Llegué a Las Vegas sin ni un pendiente Misión cumplida Le di que al jefe Me dio seis bajonas de billetes Arranqué rumbo al Hotel París Mujeres vino y banda en el suite Pasado me voy para mi rancho Y en cuatro días O en cinco días O en seis, o en siete El caso es que vuelvo Vuelvo volando Hay que ver el troquero rocochón Por ahí, hombre, para toda la raza alterada Que anda por acá, bien alterada Anda la plebada Ya, la ley se está poniendo para que no lo ve No, no, no No, no, no No, no No, no 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 No